Imagen de Capurro, del Zapito Encina, de Rinaldo, allí está el Messi, buscando dejar a su gimnasia. Otra vez en la primera división, señores. Esperamos, aguardamos. Señoras y señores, va a estallar el estadio, se viene San Martín de San Juan, aquí está el equipo de Garmero. Es el momento en el cual un relator debe callarse. San Martín recibiendo gimnasia en el final de esta temporada. Después, el fin de semana, tendremos la Copa América, por la pantalla de Tice Sports, con una producción de torneos y competencias. Por esta acción en la cual, Capurro va fuerte abajo, se queda con la pelota, pero pone en riesgo el físico del adversario, según la interpretación del árbitro. A meter a Cantero, señores. En el área está Zamponi, en el área está Penko, se queda más. Mirá su orita, al derecha, la quiere. A ver, centro de Cantero, el segundo, palo, le quedó a Robert, Bravicky por adentro, va el brasileño, Robert, va a... ¡Gooooooool! San Martín de San Juan, señores, le pegó a Robert, se desvió la pelota, se le metió en el palo derecho a Moretti. Gana San Martín de San Juan, 1 a 0, en su cancha frente a Gimnasia. La mano le cobró, me parece. ¿Ah, sí? Bueno. Es pelota, le puso Mesera. Otra aparición tremenda de San Martín, a punto de marcar el segundo, las dos por Poggi. Sí, la acomoda con la mano. Excelente, Pitana. Una jugada difícil de interpretar, de ver, hay muchos hombres en el área, esta es la anterior. Poggi apareció sin marcas, la metió para Mesera y salvó Fontanelo. La sacó Barata, Gimnasia, por el desarrollo del segundo tiempo, Julián. Señoras y señores, marca el final del señor Pitana, con gol de Benítez en tu... Dice, ahí está Guisermo. Dice, Juan, quiero preguntarle a Guisermo, a ver, ¿qué pasó en el brazo, Dice? No, no, creo que me golpeé y me piché, me caí y uno me piso sin querer. ¿Se puede revertir esto, Dice? Sí, 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 lo vamos a revertir en el bosque. Ahí está, Guisermo Barroso Celoto, bueno, que se iba rápidamente a rumbo al vestuario. Vamos a tratar de seguir moviéndonos aquí. Bueno, decía San Martín de San Juan, le ha ganado 1 a 0, con gol de Benítez en contra. A Gimnasia, señores. Mientras el señor Uriona trata de conversar con algunos protagonistas. A ver, fue de posi, aquí está el hombre de San Martín de San Juan. Bueno, Federico, un resultado 1 a 0, ¿qué sensación queda? Fue buena, lo importante era no perder, ganamos por ahí, porque como sigue el partido podíamos haber hecho algún gol y más, pero lo importante era ganar y no perder. Bueno, logramos el primer objetivo, ahora vamos a Cancha Esquinasia a tratar de salir a ganar, porque si no se hace difícil. ¿Y con el incentivo que Belgrano haya subido también, eso les da un sabor especial a ustedes? Sí, 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 para que se vea que en el Nacional B también hay unos equipos que están muy parejos con los de primera, se está desmontando en todas las promociones. Federico, gracias. No, de nada, tal vez.